Hola gentita como estamos hoy les traigo un nuevo video gente y en este video les traigo el revisado completo de este parlante portátil de la marca Sony Es el modelo SRS-XB43 Este es el parlante tope de gama de la última generación de parlantes portátiles que ha lanzado Sony gente Así que vamos a hacerle un revisado completo como tenemos acostumbrados aquí en el canal Analizando diferentes aspectos de este parlante Pero antes gente quiero agradecerles primeramente por el apoyo que me han dado en las últimas semanas gente Sigan suscribiéndose para seguir subiendo contenido de calidad Así que como siguen apoyando el canal gente en los próximos días voy a subir un videito Haciendo una batalla de sonido o una prueba de sonido entre el XB43 y el XB41 Como ustedes vieron en el unboxing de este parlante que les voy a dejar acá en la parte superior derecha en una tarjetita Les enseñé el XB41 y decidí hacer una prueba de sonido en el que tengamos los tres modos con tres canciones diferentes Para escuchar más o menos que tanta es la calidad de sonido que tenemos en este parlante Entonces vamos a hacer un videito comparándolo digamos con el XB41 Pero ustedes tienen que dar el veredicto final en ese video gente Ustedes van a escuchar bien en tanto en un cuarto en una habitación cerrada Como en un ambiente como si fuera una fiesta en un ambiente abierto para que ustedes me digan De repente este parlante se escucha mejor afuera en outdoors o en una fiesta o en campo abierto Y este otro se escucha mejor en una habitación cerrada Entonces ese videito lo van a tener en los próximos días gente Así que suscríbanse al canal para seguir subiendo contenido de calidad Y gente no les hago más larga la introducción y vamos con el video Listo gentita ahora si vamos con el revisado En primer lugar vamos a ver el aspecto externo gente Como pueden ver este parlante tiene un recubrimiento de una especie de malla de tela Que es impermeable que por dentro están los parlantes como ustedes pueden ver los subwoofers y los tweeters Y esta malla cubre todo el parlante como pueden ver todo el parlante Y alrededor de esta malla impermeable que da la protección IP67 También tenemos unas tiras LED que obviamente también están protegidas contra el agua Ahorita les voy a decir que protección tenemos aparte de la IP67 Este material de estas especies de patitas de silicona Este es muy similar al de esta parte de aquí que es un poco más rígida Pero que cubre y protege a los radiadores pasivos Entonces si tenemos una caída de este lado como pueden ver se protege bien el tema de los radiadores pasivos Así que ojo no nos da una protección de caídas Este no nos da especificado Pero lo que si tenemos especificado es que tenemos protección contra el agua salada Y contra el óxido que es muy importante gente ¿Por qué? Porque si ustedes quieren llevarlo a una playa No se va a oxidar Va a tener una protección que muchos parlantes no tienen Muchos parlantes pueden tener la protección IP67 Ya que esa protección les da la cualidad de que pueden sumergirse Como pueden ver aquí en la caja tiene el simbolito del agua Entonces este parlante puede ser sumergible Pero también tiene la protección como les digo del óxido y del agua salada Así que si ustedes lo llevan a la playa no van a tener miedo de que se les pueda oxidar Porque como ustedes saben en la playa el agua salada tiene mayor corrosión a los metales Y oxida más rápido las cosas Entonces aquí tenemos la protección si ustedes quieren llevarlo a la playa Entonces gente viendo el aspecto externo como pueden ver aquí está la marca de Sony Que está dentro de esta malla No es en alto relieve solo tenemos aquí y pintado las letras No es en alto relieve Lo que si tenemos en alto relieve es este simbolito de NFC Que si tenemos aquí separado de la botonera En el tema de la botonera de izquierda a derecha como pueden ver Tenemos al botón de power Es decir de encendido y apagado con su respectiva luz verde Que ahorita como lo vemos está prendido Tenemos también el indicador de charge Que es de carga Cuando estemos cargando el parlante nos va a indicar con una luz roja LED Que está prendida ahí permanentemente Pero también nos indica el tema del nivel de la batería Cuando estemos en menos del 30% Vamos a ver que esta luz va a parpadear lentamente Pero cuando ya estemos en menos del 20% Esta luz va a parpadear rápidamente indicándonos que necesita carga Como pueden ver aquí también tenemos el símbolo de Bluetooth Que también es un botón Que como pueden ver aquí está en luz azul Peregne ya que está conectado ahorita a un dispositivo Tenemos aquí el botón de play y pause Que también como pueden ver ahí está el símbolo de llamadas Ya que desde aquí podemos contestar llamadas Y ojo el parlante incluye un micrófono Como pueden ver atrás en la cajita Nos dice que tiene llamadas y micrófono Así que podemos contestar llamadas Desde el mismo parlante Porque incluye un micrófono incorporado Así que tenemos el tema de contestar llamadas Rechazar llamadas Y también aquí podemos darle doble pulsación Para que pase la siguiente canción Tres veces podemos aplastar para que regrese la canción Y obviamente play y pause con un solo toque Tenemos aquí también el símbolo de menos para el volumen Símbolo de más para el volumen más Y los diferentes modos de ecualización que tenemos en este parlante El modo live que ahorita como pueden ver está prendido en luz roja También podemos pasarlo al modo estamina Que son los dos modos que podemos aquí cambiar Y cuando están apagados Está el tema de extra bass O sea ahí cuando están apagados estaríamos en el modo extra bass Ya lo vamos a hablar más detenidamente Estos tres modos en la aplicación Pero ahí ya les voy diciendo Que tenemos tres diferentes modos de ecualización Ahora sí vamos con el tema De las entradas o salidas que tenemos aquí En el XB43 Cuando abrimos esta tapita como pueden ver en primer lugar Tiene un recubrimiento obviamente para que esta parte sea impermeable Entonces cuando ustedes lo sumerjan No haya problemas de que ingrese agua Porque aquí como pueden ver hay diferentes conectores Primeramente del lado izquierdo tenemos aquí Como pueden ver un puerto de carga Es decir que ustedes pueden conectar aquí un USB tipo A A un USB por ejemplo tipo C de su celular Y podrían cargar su celular Esto es muy importante porque el parlante nos serviría como una power bank ¿Ok? Como un cargador portátil Tenemos el importantísimo para mí Puerto auxiliar porque muchas veces lo conecto mediante cable auxiliar Así que tenemos aquí en este parlante El tema de auxiliar Y ahora sí tenemos la carga tipo C La entrada tipo C Cargamos el parlante con un cargador que nos viene en la caja Que ya les había enseñado en el unboxing tipo C Así que ahí tenemos la entrada Tenemos aquí como pueden ver El tema del botón de batería Que a ver si ustedes van a escuchar Lo voy a pulsar Nos indica en inglés Que la batería está al 70% ¿Ok? Y si mantenemos pulsado este botón Nos va a apagar las luces LED Como pueden ver ahí se apagaran las luces LED Los volvemos a prender Pulsando un momento el botón También tenemos un botón de party Que este botón nos sirve para emparejar el parlante con diferentes dispositivos Obviamente que tienen que ser de la versión 43 33 y 23 ¿Ok? No tenemos retrocompatibilidad con los parlantes 41 De la versión 32, 22, 40 No Solo tenemos digamos de su generación Podríamos conectar aquí hasta 100 altavoces Y aquí tenemos un botoncito que nos sirve para emparejar otro parlante Pero ya sería en modo estéreo Uno R y el otro L O sea es decir Este uno izquierda y el otro derecha ¿Ok? Entonces ahí tendríamos un sonido estéreo Con otro parlante Como les dije No tenemos retrocompatibilidad Así que tendría que ser O un XB43 O un 133 O un 123 ¿Ok? Entonces ese es el tema De la botonera ¿Ok? De la parte posterior Las entradas y salidas que tiene el parlante Lo cerramos ahí bien Porque tiene que estar bien protegido contra el agua Y como ven en la parte inferior Solo tenemos las dos patitas ¿Ok? Las dos patitas de silicona antideslizante Para que el parlante no nos esté deslizando ¿Ok? Y ahí bueno El tema del radiador pasivo Como pueden ver Tiene la serigrafía de Sony Y como pueden ver Esto ya lo vamos a ver Cuando el parlante esté Ahí en modo extravas Con su máximo esplendor El movimiento de este radiador pasivo Que es muy Este bonito ¿Ok? Listo gentita Continuamos con el tema externo del parlante Y ahora vamos a hablar De las dimensiones Porque este parlante creció mucho A diferencia de su antecesor El XB41 Gente Pero eso lo vamos a ver En el tema de la comparativa Que lo tendrán En los próximos días Así que suscríbanse gente Al canal Sigan apoyando Gracias por el apoyo gente Sigan suscribiéndose Bueno gente Tenemos de largo 325 milímetros Por una altura de 123 milímetros Por un ancho de 117 milímetros Que nos da Un peso gente De 2950 gramos Casi 3 kilos gente Sony no nos aclara El tema de Por qué aumentó el peso gente No se sabe Si han fabricado Los imanes De los parlantes Porque como ustedes saben Los imanes En un parlante Pesan bastante Entonces no nos ha aclarado El tema de Qué material llevan Estos parlantes O por qué se aumentó El peso de este parlante Porque son 3 kilos Prácticamente Y la verdad es que Para cargarlo Como ustedes han podido ver Al principio del video Cargarlo es algo Difícil gente Porque obviamente 3 kilos en una mano Es algo difícil de cargar Y tampoco Tenemos una bolsa De transporte O algún ganchito Para transportarlo O una No se Una agarradera O algo Por el estilo Entonces gente El tema de portabilidad Creo que Ha Disminuido Porque en el otro parlante Que ya lo vamos a ver En la compartida Era un poco mejor El tema de transportarlo Con 3 kilos Bueno gente Ya les voy diciendo Ahí para que ustedes Tengan consideración De lo que es el peso Listo Gente Ahora vamos a hablar De la batería Gente Aquí Como ven En la parte de la caja Nos dice que Puede durar 24 horas Gente Llegar a 24 horas Es muy difícil La verdad Tendría que ser A un nivel mínimo De volumen En modo estamina Sin luces Dándoles una experiencia De uso normal Por ejemplo Yo tengo el parlante A un metro Dos metros Escuchando al 50% Sin luces En modo extravás Yo creo que Podrían durarle Unas 18 horas ¿Por qué les digo esto? Porque a veces Estoy ahí Este Trabajando Y pongo la música Al menos del 50% Porque obviamente El parlante está cerca mío En modo extravás Y yo lo reproduzco Más o menos 3 horas al día Durante 6 días Entonces ahí me da Más o menos 18 horas Que ya lo tengo que cargar Si ustedes lo usan Con luces En modo extravás Y a full volumen Gente Yo creo que les daría Dependiendo de la música Que ustedes escuchen Entre 3 a 4 horas Ok O sea Ahí si la batería Se drena Porque el tema De las luces Gasta mucha Mucha batería Si ustedes lo utilizan A un nivel muy alto Entre 80 a 100% Y este Modo extravás Prendido Pero sin luces Yo creo que les daría Entre 7 a 9 horas Dependiendo del tipo De música Que ustedes escuchen ¿Por qué gente Les digo esto? Porque por ejemplo Si ustedes escuchan Canciones con mucho bajo Hip hop Reggaetón Que tengan mucho Mucho bajo La batería Con extravás La batería Se les va a ir También en 6-7 horas Pero si ustedes Escuchan salsa Música instrumental Que no utilice mucho bajo Les va a durar 9 horas Ok Entonces por eso les digo Eso ya depende Del tipo de canciones Que utilicen Porque obviamente Al usar más bajo Van a agotar más rápido La batería Pero ahí más o menos Les digo El tema de experiencia De usuario Ya depende de ustedes Que función Utilicen Si utilizan extravás Si utilizan modo live Si utilizan modo estamina Si escuchan canciones Con mucho bajo Si Prenden o no Prenden las luces LED Que también les va A repercutir En el tema De la batería Pero más o menos En mi experiencia De uso Eso ha sido El tema de la batería Un punto Que no me gusta Gente de la batería Es que cuando Ustedes llegan Al menos del 20% El nivel de la música Se baja mucho Y les voy a dejar Acá un clip De el unboxing Cuando llega al 20% El volumen Baja considerablemente No les podría decir A que nivel Pero baja Bastante Entonces ya no nos deja Subir el volumen A menos de que Lo tengamos conectado Ese es un punto Negativo Que en la anterior versión También lo tiene Entonces Si mantenemos pulsado Este botón Vamos a ver Que las luces Se prenden Como ven Y ahora nos pidió Cargarlo ¿Escucharon? Pre-charge Ok Nos pidió cargarlo Como ven Se ilumina También la luz De rojo De que dice charge Como ustedes Han podido ver Gente En ese En ese unboxing Yo tenía muy baja La batería Estaba entre 20 y 30% Pero cuando Prendimos las luces Estuvimos ahí Haciendo el videito Bajó a menos del 20% Y te dice Please charge Y el nivel de volumen Baja mucho Drásticamente baja mucho Yo quisiera Que obviamente Que obviamente Que me indiques Que me digas Please charge Pero no me bajes El volumen De la canción O sea No puede subir más El volumen Si es que no lo cargas Entonces Yo prefiero Acabar al 100% Si me das 15 minutos O media hora Bueno ya Está bien Pero no que Al llegar al 20% No me dé la opción De subir el volumen Me baja totalmente El volumen Y ya ustedes Tienen que cargarlo Si es que quieren Escuchar Al nivel de volumen Que estaban escuchando Entonces gente Eso es un punto Negativo Que Tiene la batería Listo Ahora si Vamos al tema De conectividad Gente Tenemos una conectividad Vía bluetooth 5.0 Gente En la que Sony nos dice Que podremos estar Manejando el dispositivo A 30 metros De distancia Que yo si lo he probado Gente Obviamente no he medido 30 metros Pero si más o menos Aproximadamente 30 metros Sin ninguna interferencia Obviamente Sin ninguna pared Si podrían ustedes Estar Manejando El parlante A unos 30 metros De distancia Punto importante Gente Tenemos Soporte del Códec LDAC Que es un Códec De alta calidad De sonido De transferencia De sonido También tenemos El tema De SBC Para los celulares Tal vez que no tengan El soporte Con LDAC Y también tenemos El códec AAC Que es sobre todo Para los dispositivos De Apple Ok Tenemos el tema Del micrófono Que ya les había mencionado Y también El soporte Al auxiliar Así que Vamos a hacer Una demostración Voy a apagar El parlantito Para hacerles una demostración De como es la conexión NFC Como les decía La conexión NFC Está aquí Está apagado el parlante Lo único que hacen Es prender su NFC De su celular Lo colocan Y como han escuchado Ya se conectó Aquí el teléfono Y les abre La aplicación Indicándoles Aquí también El tema Del LDAC Ok Y el modelo Del parlante Obviamente Gente también Lo pueden conectar Vía bluetooth Como cualquier dispositivo Como si fuera Cualquier audífono Lo único que hacen Es aplastar el botón Aquí de bluetooth Durante un momento Hasta que el parlante Mismo les dice Ya que está Para conectarse Vía bluetooth Y lo buscan En los dispositivos Bluetooth Que tengan en su celular Y se conecta fácilmente Listo Ahora si vamos Con el tema Del sonido En primer lugar Gente les voy a dar Las especificaciones Y luego van a tener Un fragmento Gente del video Que se viene En los próximos días Que va a ser Una batalla De sonido Entre el XB43 Y el XB41 Gente va a ser Una prueba de sonido En el que ustedes Van a poder escuchar Los tres modos De ecualización Con tres canciones Diferentes En dos ambientes Diferentes Gente O sea En un cuarto Cerrado Y en una especie De campo abierto Para que ustedes Escuchen La diferencia De ambos parlantes Entonces Ahí van a tener Mayor detalle Gente De como se escucha Este parlante En sus tres modos Tanto en extra bass Tanto en live sound Y en stamina Entonces Ese video se viene En los próximos días Así que gente Ya saben Suscríbanse Para tener Al tanto De ese video Bueno gente Primero En las especificaciones Tenemos de que El tipo de altavoz Como ustedes pueden ver Ahí en las luces Son dos subwoofers Y dos tweeters Ok Ahora Tenemos un alcance De frecuencia De 20 hertz Y de 20 kilohertz Obviamente Ha mejorado el tema De el rango De frecuencia Gente Porque ahora Con los dos tweeters Con los dos tweeters Tenemos mejores agudos Y mejores medios Tenemos un muestrero De 44.1 kilohertz Un rango de frecuencia De 2.4 gigahertz Obviamente Esos son datos Para la gente Que busca más En las especificaciones El tema del sonido Tenemos radiadores pasivos Con una medida De 6.8 gente Con 6.2 de altura Como pueden ver 6.8 de ancho Y de 6.2 de altura Así que esos radiadores pasivos También nos van a ayudar A darnos mejores graves Gente Ahora Tenemos una tecnología X-Balance ¿Qué es la tecnología X-Balance gente? Como ustedes pueden ver Ahora Los diafragmas Son más rectangulares Ok Eso nos da Mejores graves Mejores agudos Y también Menor distorsión Del sonido Que bueno gente Eso es lo que nos dice Sony La verdad es que si gente El sonido Ha mejorado La calidad del sonido Ha mejorado El rango de frecuencias También ha mejorado Porque como les digo Con los dos tweeters Tenemos unos sonidos Digamos El sonido agudo Y el sonido medio En esas frecuencias Son mejores gente El tema de los bajos Se sigue manteniendo bien Porque ahora Como les digo Tenemos ahora Dos radiadores pasivos Que ya lo van a ver En su máximo esplendor En este segmentito Que les voy a poner ahora De una prueba de sonido Con el modo extra bass Gente Si quieren saber Cómo se escucha En modo live Sound Y en modo estamina No se pierdan el video Porque vamos a tener Como les digo Dos comparaciones Tanto dentro de un cuarto Como en outdoor Como en un ambiente abierto Gente Para que ustedes Escuchen bien Cómo se escucha Los dos parlantes En dos ambientes diferentes Con canciones Digamos Diferentes Para que ustedes tengan una idea De cuál les convendría Más de acuerdo Al sonido Así que les dejo Este fragmentito En modo extra bass Del 80% Al 100% Vamos gente ¡Gracias! 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 Ahora sí estamos con el tema De la aplicación Gente Como pueden ver Es una aplicación completa Gente Tenemos el nombre De el dispositivo El codec LDAC Que está conectado a Bluetooth El tema de agrupar Con otros altavoces Que ya les había explicado Hasta 100 altavoces Podemos agrupar Mi biblioteca Que es para que ustedes Ingresen a sus archivos Y puedan reproducir música Esta aplicación Les voy a enseñar Porque esta es una aplicación Aparte Ya les voy a enseñar al último El audio in Que es el auxiliar Como ustedes pueden ver El tema de play musica De Google Y de configuración Que ahora sí vamos a entrar aquí El tema de sonido Podemos aquí Conectarlo al modo extra bass O al modo estamina O al modo live sound Ya de acuerdo a su ecualización Que ustedes más prefieran Igualmente aquí también Podríamos retocar aquí El tema de la ecualización En bajos, medios y altos Así que también Si ustedes están En el modo extra bass También podrían Modificar esta ecualización Subiéndole si quieren Más bajos aún El tema de DJ Effect También podríamos Modificarlo desde aquí Pero en la aplicación De Fii Estable Está mucho más interactiva Mucho más fácil Para configurar Ya les voy a enseñar El tema de Opciones de power Como pueden ver También tenemos aquí Auto Standby También de Cuanto nivel queremos Para que nos indique La voz Igualmente El modo de estamina Que bueno Eso ya es Opciones de Digamos de energía En el tema de iluminación Gente tenemos Patrones ¿Qué quiere decir esto? Que podemos colocarle Por ejemplo Un patrón de neón Y como pueden ver Aquí en las luces Del parlante Va cambiando Otro patrón De hot Por ejemplo También podríamos Aquí cambiarle Y se hace La luz roja Como pueden ver También podríamos Cambiarle A strobe Como pueden ver Son patrones En los que Nos modifica El tema de la iluminación Como ustedes pueden ver Entonces Ustedes podrían configurar Diferentes tipos de patrones Que lo vamos a dejar ahí Para que Ustedes se den cuenta Más o menos De que tenemos Diferentes patrones De iluminación Pero también tenemos En la aplicación De Fii Estable Esa configuración De iluminación Más interactiva Otros ajustes Que es el tema Del codec Que les decía De bluetooth Que tenemos aquí El de auto Que es obviamente Para que por ejemplo En los dispositivos De Apple Puede hacer AAC O en los dispositivos Que soportan LDAC Como el mío Pueden dejarlo en auto Y se conecta A ese codec Que tiene mejor Claridad de sonido Mejor calidad De sonido Y si ustedes No soportan También podrían Ponerlo en SBC Que es un codec De audio Que consume menos energía Pero que No tiene tanta calidad Como el de LDAC Y tenemos también El tema De sistema Ok Entonces ahora si Vamos a entrar A la aplicación De Fiestable Porque esta aplicación Es aparte De la de Music Center Tienen que Instalarla aparte Pero como ven Ahí tenemos Un acceso directo Listo Gente Ahora si Hemos puesto una canción Y vamos a hacer Y vamos a hacer el control De DJ Voy a poner solo El audio De este micrófono Gente Porque ahorita Está lloviendo Así que Van a escuchar Un ruido De fondo De la lluvia Pero es imposible Grabar Sin lluvia Gente Todos estos días Ha estado lloviendo Así que Vamos a grabar Nada más Y voy a subirle Un poquito El volumen Para que ustedes Puedan ver Qué efectos Pueden hacer Con la aplicación De Fiestable Ok Entonces Vamos a subir El volumen Y por ejemplo Le vamos a poner Aquí Y miren Lo que podemos hacer Como ustedes Han podido Escuchar gente Pueden hacer Toqueteos Aquí Como si fueran Un DJ Profesional Igual aquí Igual aquí Ok Ahí estamos Igual pueden aquí Por ejemplo Como ustedes Pueden ver aquí En drums Pueden Tener sonidos Como ese O este O de audiencia O de voz Que la verdad Es que es algo Muy divertido Gente Igual El clásico Este La clásica Sirena De reggaeton Así que La gente Reggaetonera Ahí Y esos son Algunos De los efectos De DJ Que tenemos Gente También tenemos Controles De iluminación Así que Voy a apagar La luz Gente Principal Para que Ustedes Puedan ver Más o menos De cómo Es el tema Del control De las luces Así que Vamos a apagar La luz Ahí estamos Ahí tenemos En todo esplendor El parlante De las luces Y también Pueden ustedes Controlar El color De las luces Por ejemplo Yo quiero color Celeste Quiero color verde Quiero color rojo Quiero color azul Quiero color blanco Entonces Como pueden ver La reacción Es inmediata Prácticamente gente Entonces Es algo que me gusta mucho Porque Ustedes pueden controlar El control Aquí en party flash O en custom color Que sería un control Ya perenne Ahí como pueden ver El color se queda Ahí perenne Ahí celeste Ahí en verde Ahí en rojo Ok Por ejemplo Por ejemplo Si ustedes pausan La canción Tendrían el control Del color así Nada más Ok Celeste Verde Rojo Rosado Ese es el tema De custom color Y de party flash Sería un color Así como ustedes Pueden ver Más tipo flashado Así Que prende y apaga Prende y apaga Prende y apaga Prende y apaga Intensidad Sube y baja Así Entonces Lo que me gusta gente De la aplicación Es como ustedes pueden ver Las reacciones inmediatas Si ustedes mueven Al color que ustedes quieran Es rápidamente Como ustedes pueden ver Ahí en la aplicación Prácticamente no hay Latencia Entonces Eso me gusta mucho Que la aplicación Sea muy rápida Muy fácil de usar Y que venga Prácticamente completa Y ahora con el tema Del motion control Es como que Para mover el celular Y que haga diferentes funciones Como pueden ver aquí Hay diferentes movimientos Para que haga una función Por ejemplo Si yo quiero poner A play La canción Hago esto Ok Ahí como han podido escuchar Se pone play La canción Y seguimos O si yo quiero Digamos Ponerle pause Hago el movimiento contrario Y ya está Ustedes han podido Escuchar ahí Como se puede controlar Igual el tema De los efectos de DJ Por ejemplo Si yo muevo el celular así Cambia el tema Del sonido Voy a subirle un poquito Más el volumen Como han podido escuchar El tema del sonido Va variando De acuerdo al movimiento Que ustedes hacen Igualmente es aquí El de sampler Igual Con el movimiento del celular Ustedes pueden controlar eso Ok Diferentes efectos Igual de la iluminación Pueden controlar Si se prende o no Se prende la luz Se apaga Se apaga Como ustedes pueden ver Moviendo el celular Ustedes van a tener un control De lo que es la iluminación Del efecto de DJ De play o pause De pasar la canción Bueno eso Eso ya es Con esta aplicación Gente que les digo Que es un Digamos un modo Más interactivo De por ejemplo Controlar el tema de DJ El tema de las luces Que me parece Un bonus Gente Me parece que Con el tema De la aplicación De Music Center Ya sería suficiente Pero con esta aplicación Es un bonus Que te da para utilizar Y sacarle mucho más provecho Al tema De las luces Así que gente Como les digo Esta aplicación Es muy buena Es como un bonus Es algo adicional Que me parecería Que con el Suficiente tendríamos Con la aplicación De Music Center Pero con esta aplicación Tenemos un control Mucho más interactivo Para usar las funciones De DJ Incluso las de iluminación Así que Me parece muy completa Las dos aplicaciones Gente Como les digo El tema de aplicaciones En Sony Tanto en audífonos Como en parlantes Me parece que El manejo De las aplicaciones Es muy bueno Gente La verdad es que Si te traen Funciones Que te hacen Sacarle el provecho Completo Al parlante Porque puedes ponerle Cualquier iluminación Cualquier patrón Puedes ponerle Efectos de DJ Y eso en fiestas Cuando estás con tus amigos Demostrarle que tienen Estas funciones Se dan cuenta De que el parlante Tiene una tecnología Avanzada Gente Entonces estamos pagando Por también la tecnología Que tiene este parlante No solo porque sea un parlante Portátil Bluetooth Sino también Por el tema de la tecnología La conexión a las aplicaciones Y todo lo que nos trae Este parlante Listo Gente Hemos llegado A la parte final Del video Y en esta parte final Del video Quiero darles Una opinión De por qué yo pienso Que este parlante Es muy bueno Calidad precio Gente En primer lugar Quiero comentarles De que este parlante Yo al antecesor De este parlante El XB41 Lo compré hace Tres años Prácticamente en el 2018 Y lo compré Por el mismo precio Que lo compré A este en el 2020 Entonces Dos años después Por el mismo precio Hemos tenido una mejora De sonido Hemos tenido Una mejora De apariencia De diseño Como ustedes pueden ver aquí El tema de los radiadores pasivos Que le dan Un aspecto muy bonito El tema de las luces LED Se mantiene También se mantienen El tema de la batería Que es prácticamente lo mismo Pero como les digo Ha mejorado el tema de sonido Porque también han agregado Dos tweeters Que les había mencionado Durante el video Entonces gente Yo lo único Que tendría que reprocharle Eso si Es el tema Del peso O sea las dimensiones Bueno gente Se lo puede aguantar Ya bueno Ya listo Que sea más grandecito Pero el peso gente Es muy elevado Ya lo vamos a ver En la comparación Como les digo En los próximos días Con el XB41 Pero el peso si Se ha elevado mucho gente Entonces yo tendría Nada más Esos puntos a favor Y ese punto En contra También quisiera Que se mejore El tema de La batería Cuando la batería Está en menos del 20% No quisiera Que te obligara A bajar el volumen Yo quisiera Que te de la opción Ya bueno Te dice Please charge Obviamente que lo cargues Pero no quisiera Que baje el volumen A un nivel muy bajo Que te de la opción De subir el volumen Nuevamente Ya si tú quieres Que se descargue rápido Lo último Que le queda Bueno ya Pero ya tienes la opción No que te obligue A bajar el volumen Bueno eso yo quisiera Que se mejore Ahora La gente que nos ve De España La gente que nos ve De Estados Unidos Y no sé si también México Ahí comentenme La gente de México Aquí en los comentarios Si lo que Les voy a mencionar Pasa ahí también En su país La gente de España Y la gente de Estados Unidos Más seguro Tienen la opción De los JBL Los Stream 2 Y los Stream 3 Que han salido últimamente En el caso De los Stream 2 Yo he visto muchas comparativas De que Los Stream 2 Ganan en algunos aspectos Y en otros aspectos Gana el XV43 Pero en los Stream 3 Ya tenemos una mejora Ya Entonces ya Es una mejor opción Los Stream 3 Que en esos países Como les digo Sobre todo en Estados Unidos La diferencia de precio En dólares No es tanta gente Como aquí En mi país Por lo menos en Perú La diferencia de precio Entre un XV43 Obviamente En Estados Unidos También es más barato El XV43 Pero la diferencia en dólares No es tan alta Como aquí en mi país Que la diferencia en soles La verdad Para un Stream 3 De JBL Es muy distante Coméntenmelo aquí La gente de Latinoamérica Si también pasa eso En sus países Gente Coméntenme si La diferencia de precio Entre un XV43 Entre un Xtreme 2 O un Xtreme 3 Es tan distante La comparativa de precios Pero por lo menos En mi país Gente Como les digo Es difícil conseguir Es difícil conseguir Esos parlantes Y tienen un precio Mucho más alto Que este parlante Es por eso que yo les digo Que calidad-precio Por lo menos De lo que se puede conseguir Aquí en mi país Digamos que es una Muy buena opción Yo pienso Que es la mejor opción Por la tecnología Que nos trae Por la calidad De sonido Que nos trae Obviamente Los JBL Xtreme 3 Son tal vez mejores En muchos aspectos Pero como les digo Aquí en mi país Cuesta mucho más E incluso Es muy difícil conseguir Incluso gente En mi ciudad Este parlante No lo he conseguido todavía No lo he visto Que lo estén vendiendo En tiendas por departamento Entonces Justamente por eso Yo voy a hacer el video Del XV41 Gente Versus El XV43 Una comparativa Analizando Punto por punto Así como hemos hecho Este review Vamos a analizar Punto por punto Porque El XV41 Todavía se vende En mi ciudad No ha llegado Todavía el XV43 Ha llegado La versión 23 Y la versión 33 Pero no ha llegado Esta versión Yo como les digo Este parlante Lo compré En La ciudad capital De mi país En Lima Entonces Como les digo Por eso justamente Voy a hacer El video De la comparativa Así que gente Esas han sido Mis conclusiones finales En Líneas generales Como dicen En líneas generales Como dicen Los futbolistas Muy buen parlante Gente Calidad, precio Tecnología Sonido Son muy buenos La verdad es que Si ustedes tienen El dinero Y lo van a utilizar Como les digo Para llevarlo A todos los lugares Que pueden llevarlo Esto va a resistir Tiene aguante para agua Tiene aguante para agua salada Tiene aguante para el óxido Así que es muy resistente El tema de las luces Que ojo El tema de las luces No lo traen los JBL Y que Por lo menos A mi gente Las luces Me gustan mucho Yo si los utilizo Te hacen que El aspecto del parlante Digamos Tengan un mejor aspecto Si ustedes no lo utilizan Lo pueden desactivar No hay problema Pero tienen ahí La opción de las luces Como les digo Gente Son un parlante Para llevarlo Transportarlo Tanto de día Tanto de noche Porque tienen las luces Que se vería muy Muy bonito Así que gente Ya ustedes tienen ahí Todos los puntos Que les he dado Consideren eso Para ver Si es una buena opción De que ustedes Se compren Este parlante Así que gente No se olviden Que en los próximos días Estoy subiendo Una batalla De sonido De este parlante Contra el XB41 Y en los próximos días Luego de ese video Voy a subir La comparativa Final De el XB41 Versus este Parlantito Que hemos hecho Hoy el revisado Así que gente Suscríbanse Sigan apoyando El canal Para seguir Subiendo Contenido De calidad Así que gente Eso ha sido todo Cuídense Gentita Nos vemos